Su verdad me da vida, su verdad, las silencios mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Que la gracia del Espíritu Santo les acompañe y hoy les diga buenos días, bienvenidos a siguiendo sus huellas, hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy feliz señores, muy feliz porque Papá Dios nos ha permitido en el día de hoy traerles un programa muy especial, muy edificador, y se trata de una persona que estuvo con nosotros en el país hace unos días, y que quisimos hacerle solicitar a nuestros amigos de la Fundación Palabra y Vida una entrevista con él diferente, para que la gente conociera un aspecto distinto de nuestro querido Agustín Laje, ese politólogo argentino, escritor, quien estuvo aquí, como digo yo, levantando el piso, pasando a través de distintos medios de comunicación, de alguna manera él traía su tema, que era para aclararnos todo sobre lo que es la ideología de género, política de género, y aclararnos a las familias de cosas que han pasado ya en muchos países de América Latina, y que ellos ya han vivido la experiencia y que están viendo las consecuencias, y como pues él, preocupado, obviamente desde muy jovencito, pues ha comenzado a tratar estos temas, entonces vamos a conocer un aspecto distinto en una entrevista que logramos hacerle a través del internet, y donde él, nos entramos un poquito en su parte personal, en su vida personal, para conocerlo, saber sus por y para qué de su lucha en favor de la familia. Agustín Laje se ha convertido en un ciudadano del mundo que aboga por la familia. Por los valores, por tratar de decir las cosas en blanco y negro basado en la realidad, no en un posible que dirán en los medios sociales, y eso nos llena de orgullo. Sigan sus huellas, tiene un plan muy muy clarito, que es decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas basado en la realidad, de lo que es bueno hoy, pero que también trasciende en el tiempo. Tenemos un programa diseñado para usted, en que Impactados por Cristo nos acompaña, trayendo una producción bellísima. Tenemos, señoras, un segmento de oración de lujo, con nuestros amigos de Impactados por Cristo, una pareja que se ha dedicado a adorar al Señor a través de la canción. Vamos a leer la palabra que el Señor nos tiene en el día de hoy. Yo te doy una en avance, y es que es mejor hacer lo que Dios quiere, que hacer lo que los hombres te mandan a hacer. Y eso es lo que estamos buscando hacer aquí en Siguiendo Sus Huellas. Buscando hacer la palabra, llevar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. La palabra está tomada de Proverbios 31 y dice así. Habla por el que no puede hablar, y defiende la causa de los desvalidos. Habla para juzgar con justicia, y defiende la causa del humilde y del pobre. Si tomamos como punto de partida que Dios todo lo hizo bueno, hoy podemos decir que la palabra nos enfoca, nos dirige, y nos dice que apeguémonos a ella. Porque no hay mejor camino que seguir las huellas de Jesús. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas, un programa sin desperdicios para usted y toda su familia. El Señor le bendiga. Amén. Hola, estamos aquí en el día de hoy con Agustín Laje, gracias a una conexión de internet que hemos podido hacer a él y a la Fundación Palabra y Vida. Y queremos básicamente pues dar la bienvenida a Agustín, nuevamente a la República Dominicana, a través de estos medios. Y queremos conocer a la parte de Agustín que quizá a través de los medios muchos de ustedes no pudieron ver. Básicamente a la persona, al politólogo, a esta persona que con apenas 30 añitos de edad, pues anda moviendo el piso de avión en avión, tratando un tema directamente que está afectando a la familia, y con mucha pasión para defender a nuestros hijos. Bienvenido, Agustín, a la República Dominicana nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivian? ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto para mí estar compartiendo este momento de diálogo con vos. Muchísimas gracias por la invitación a tener esta entrevista. ¿Cómo te tratamos en la República Dominicana en tu reciente visita? Cuéntanos un poquito. Bueno, me han tratado fabuloso. Siempre me tratan fabuloso porque no fue la primera vez que estuve en tu país dando conferencias. Yo ya había estado el año pasado, o sea que ya conocía la calidad humana de los dominicanos. Me han tratado siempre muy bien. No solamente mis anfitriones, sino también en el público. Porque cada vez que voy a República Dominicana hay que armar una serie de eventos que son un montón. Esta última vez di más de 10 conferencias y todas las conferencias estaban repletas por completo de gente. Y es muy interesante porque no solamente en tu país, sino en todos los países, la mayor cantidad de gente son jóvenes y son mujeres. Y es gente que está muy interesada en los temas que uno va a ofrecer, la perspectiva que uno tiene sobre esos temas. Entonces el cariño siempre se siente. Ahora bien, hay una cosa con la cual tengo que ser sumamente sincero. Todavía no conozco las playas de tu país. Y eso es una deuda pendiente. Y eso es una deuda que espero la próxima vez saldarla porque yo voy a trabajar, pero siempre me pasan con el auto al lado de la playa y yo voy mirando el mar. Y no puedo más que mirar. Y me llevan el pobre Agustín. Uy, no es aquí en la capital, ni ahí te llevan. No, 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 no. En la próxima no puedes dejar de ir. No, 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 por eso. Ya dije, yo vuelvo con todo gusto el año próximo, pero un día extra para poder por lo menos conocer esas playas que mis amigos y mi familia se piensan, bueno, qué bárbaro, Agustín se va a ir a República Dominicana, seguramente. Y ellos me imaginan a mí metido en el mar y haciendo paseos. No, 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 todo lo contrario. Es de auditorio en auditorio, de medio de comunicación en medio de comunicación, reuniones privadas, reuniones públicas, una agenda extenuante, pero una agenda muy rica en contenido. Claro. Siempre. Pues como dije cuando te dio la bienvenida, queremos conocer a ese Agustín. Niño, saber cómo tú eras, dónde creciste, qué cosas te gustaban cuando ibas creciendo. Cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente vea ese lado, porque realmente como yo decía ahorita, no es común ver a un joven como tú con un tema, llevándolo y dejando la vida por este tema. Cuéntanos, desde Agustín. Bueno, mira, a ver, yo nací en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Es una provincia que está justo en el centro de la Argentina. Está a ocho horas en auto hacia Buenos Aires, por ejemplo, una hora en avión a Buenos Aires. Es una ciudad relativamente grande, bastante importante en la Argentina, pero no es el caos que es Buenos Aires. A mí me encanta la ciudad de Córdoba, vivo acá actualmente. Bueno, vivir es una forma de decir. ¿Más de cuántos días al año? Como 50, vamos a decir algo así. Por año, siendo realista, estaré cuatro meses más o menos. Cuatro o cinco meses en Argentina, pero yo, para que te des una idea, tomo cuatro aviones por semana, en promedio, y duermo más en hoteles que en mi propia casa. O sea que, sí, sí, es un ritmo de vida bastante agitado, pero cuando estoy en Córdoba disfruto muchísimo. Yo cuando era niño, era bastante travieso. La verdad es esa, bastante travieso. Lo que más me gustaba hacer era jugar al básquet. Porque, si bien mi estatura no es adecuada para el básquet, porque yo no soy una persona alta, yo he ido a unos 70, y para el básquet necesitas por lo menos 20 centímetros más, en aquel momento, bueno, se podía porque uno era más chico de edad y uno no sabía todavía cuánto más iba a crecer. Yo siempre quise autopercibirme como Michael Jordan pensando que la autopercepción me iba a generar dos metros diez de altura, pero bueno, esos resultaron ser ideologías. La autopercepción y los amigos no te convierte en absolutamente nada. La realidad objetiva se impone y a veces esa realidad a uno le gusta, y a veces esa realidad a uno no le gusta, pero tiene que lidiar con su propia vida. Bueno, este fue el caso. Yo me lesioné muy fuerte a los 16 años, a los 15 años, y ahí se me acabó ya finalmente el básquet, y mi vida pasó a ser mucho más sedentaria, a base de pura lectura, mucho estudio, y bueno, mucho trabajo vinculado con el mundo académico e intelectual, ¿no? Que es lo que hago actualmente. Ya, entonces, cuando ibas creciendo, ¿no? Con estudiantes, en esos años, ¿qué pasaba por allí con esos libros? No, 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 realmente yo nunca fui un alumno 10, nunca fui el más destacado del colegio, ni por cerca, te diría todo lo contrario, era un alumno mediocre. No era un mal alumno, no era un alumno el cual se llevaba materias y se quedaba de año y esas cosas, pero sí era una persona que sacaba, no sé, entre un 6, un 7 y un 8, era como la nota máxima, era bueno, qué bárbaro. Y el día que te sacabas un 8, hacíamos una fiesta en tu casa, ¿llegó Agustín? Más o menos. Nunca fui mal alumno, pero nunca fui el que se llevó la bandera o el que sacaba, no, 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 no. Te cuento un dato más que la gente generalmente no sabe, yo también de chico, a los 16 años más o menos, armo con unos amigos una banda de punk, a mí me gusta mucho el punk, tocaba también la guitarra eléctrica, entonces teníamos una banda de ese tipo. ¿Y todavía tocas guitarra o algo? No, realmente no. Hace muchos años que no toco la guitarra, sigo escuchando mucho ese género de música, que es el género que más me gusta, pero lo de la banda fue la típica cosa de chicos que les gusta un tipo de género musical, que no son habilidosos, porque no éramos habilidosos en absoluto, pero bueno, la verdad es que nos divertimos muchísimo. Claro, claro que sí. Una cosa, ¿hubo algo que marcara tu vida en esa etapa, o sea, durante la juventud? Algo que tú dijeras, mira, que quizá determinar un poquito hacia dónde ibas a encaminarte, digo yo. Sí, en verdad hay una anécdota, hay un punto de inflexión que yo he ido reconociendo con los años, que ha sido el hecho de dialogar con mi abuela. Vos sabés que, bueno, mi madre siempre ha trabajado hasta muy tarde, desde temprano hasta muy tarde, a diferencia de lo que la gente piensa por ahí, de que yo vengo de una familia alinerada, de clase alta, una familia rica, todo lo contrario, siempre hemos sido una familia, digamos, de clase media laburante, y mi madre trabajaba, estaba muy tarde, entonces yo salía del colegio, lo mismo que mis hermanos, íbamos a almorzar en la casa de mi abuela, entonces uno tenía un momento ahí con la abuela para conversar, y la típica conversación era, ¿qué vieron hoy en el colegio? Y resulta ser que en la Argentina, a partir del año 2003, que es el año en que suben los Kirchner al poder, la educación se ideologiza como nunca antes. Empieza un proceso de penetración ideológica en los colegios, muy signado por influencias de tipos izquierdistas, entonces en todas las materias teníamos política, política, ideología, incluso en clases de química uno terminaba hablando sobre política. Y bueno, era natural que uno entonces llegara a la casa de la abuela, conversara con la abuela, le contaran que uno había visto el colegio ese día, y mi abuela una vez me dijo, bueno, mira, fíjate todo esto que te han dicho, también hay otra forma de mirarlo, y hay contrargumentos muy sólidos para eso. Entonces ella me invitó de alguna forma, no de forma autoritaria, sino, digamos, de alguna forma me transmitió a mí un concepto rebelde, digamos, contra aquellos que... No es un concepto crítico, no es un concepto, sino adoctrinando. Exacto. Entonces, de alguna forma yo creo que el mensaje de ella fue, tratar de escuchar todas las campanas, y a partir de eso tratar de sacar tus propias conclusiones. Ese fue el mensaje general, y eso a mí me llevó realmente a empezar a ver con ojo crítico todo aquello que se me empezaba a decir en el colegio, empezar a divisar los distintos contenidos ideológicos que iban teniendo en las distintas asignaciones. Empezar a buscar contraargumentos, animarme a debatir contra los profesores también, ¿no? Y para eso necesitaba leer. Empecé a buscar muchos libros, y empecé a leer sobre temas políticos. Así llegué al libro de Nicolás Márquez, a su primer libro, que salió en el año 2004. Me hice muy amigo de Nicolás, después de contactarme con él a través de mail y de... Perdón, ¿cómo te llamaba este libro? La otra parte de la verdad. Fíjate qué título tan sugerente respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, presentan... Hay una verdad, exacto. La otra parte, la verdad, que está siendo ocultada sistemáticamente. Entonces, yo me hice muy amigo de él, él me formó durante muchos años y actualmente también. O sea, tenemos una relación como amigos, como socios, como colegas. Con él yo escribí el libro negro de la nueva izquierda, justamente. Así que yo te diría, el punto de inflexión en mi vida fue el hecho de haber tenido un contacto tan próximo con mi abuela. Cuando ya decides lo que vas a estudiar a nivel universitario, ¿te inclinas hacia la política? ¿O qué eliges? No, no, no. Yo llegué a la política un poco más grande. Yo salí del colegio y empecé ingeniería en sistemas. Yo empecé a trabajar desde muy chico. Yo empecé a trabajar haciendo páginas web, entre otras cosas más también, a los 15 años. A los 15 años empecé yo con todas estas cuestiones vinculadas con la informática, ofrecía mis servicios de diseño web, desarrollo web. Y entonces yo pensaba, bueno, voy a vivir de la computación, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que estudiar? Bueno, ingeniería en sistemas es una buena carrera que tiene una muy buena salida laboral. Entonces empecé a estudiar eso. Me iba bien, te diré. Estudié tres años de ingeniería en sistemas, es decir, bastante. Era un alumno promedio 8, digamos. Y después hubo otro punto de inflexión en mi vida, que fue una beca que yo recibí en Estados Unidos para estudiar contraterrorismo. Yo había publicado para entonces un libro, mi primer libro, que lo empecé a escribir a los 18 años y lo terminé a los 21 años, que se llamó Los mitos setentistas. Y era un libro que trataba, bueno, sobre todas estas cuestiones vinculadas con la historia reciente de la Argentina y una guerra de guerrillas que hubo en la Argentina. Entonces este libro interesó a Estados Unidos, me invitaron a estudiar contraterrorismo y cuando yo regreso de ahí, tengo que volver a la física, a la matemática, a la informática, a la electrónica y digo, no, ¿cómo hago ahora para volver a todos estos temas que realmente no me interesan, que lo estoy haciendo por la salida laboral que tiene, después de haber pasado por el estudio formal de la ciencia política en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Defensa de Washington, haciendo contraterrorismo con gente que está allá arriba, digamos. Entonces eso generó una crisis en mí, dije, bueno, me voy a jugar al todo por el todo, abandono estos tres años de estudios en Ingeniería y Sistemas y me paso a ciencia política. Entré un poquito más grande de lo que me hubiese gustado, yo hubiese querido empezar a los 18 años, pero empecé a los 21 años a estudiar ciencia política. Cuéntanos un poquito de cómo tú llegas, bueno, ya estudié ciencia política y ¿dónde estudiaste? Perdón, que ahí me quedé. Ciencia política, ¿dónde estudiaste? Yo estudié ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba, que para ser sinceros, por lo menos la Facultad de Ciencia Política de Católica no tenía prácticamente nada. Es decir, la gente quizás puede interpretar, ah, bueno, él se formó en un contexto católico, no, 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 la Facultad de Ciencia Política era, digamos, si tuviese que usar alguna palabra, yo diría era post-marxista. Sus profesores, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría, son, por ejemplo, pro-aborto, son pro-ideología de género, son feministas, son de izquierda, abiertamente, han apoyado, por ejemplo, la legalización del aborto en la Argentina el año pasado y la siguen apoyando. Es decir, que la universidad católica hoy significa muy poco, no solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo, lamentablemente. Entonces, ahí te formas, ¿y cómo llega el interés por la ideología de género en sí? Lo cierto es que al tema de ideología de género, de la misma forma que a cualquier tema vinculado con la política, no llego por la religión, sino que llego por el estudio de la ciencia política que es en lo que yo me he formado. Vos fíjate qué curioso, te lo pongo con un ejemplo muy claro. Hace poco, en una entrevista en tu país, un periodista arranca nomás la nota preguntándome si yo te profeso alguna fe, tratando obviamente de... Me preguntó si tú eras católico directamente. Tú eras católico. Exactamente. Si yo era católico, tratando de vincular justamente a mi fe, todo lo demás que yo fuese a decir. Porque para ser justos, la gente en general se come esta mentira de creer que si uno se opone a la ideología de género, es necesariamente porque uno es algo así como el monaguillo del sacerdote, ¿no? Creyente. O sea, por lo menos que subí en la Biblia, 100%, y no es así. Hay muchas personas que no creen en Dios, que ven esto que está mal. Exactamente. Sin lugar a dudas. Y en mi caso particular, yo llegué a este tema por mis estudios de ciencia política. Al yo haberme formado en un contexto de izquierdas, aprendí con gente de izquierda, conocí su forma de pensar, conocí sus estrategias, conocí sus temas de interés, y entonces estos estudios me llevaron a generar una intuición de que había una conexión íntima, profunda, sustancial, entre las cuestiones del género y las agendas de las nuevas izquierdas. Entonces yo, de alguna forma, bueno, todos mis libros están en... yo tengo cinco libros publicados. Nicolás Márquez tiene 14. Todos nuestros libros tienen un hilo conductor que es la crítica a los discursos de las izquierdas después de la Guerra Fría. En ese sentido, bueno, cuando yo empiezo a ver que la izquierda estaba muy vinculada, su aparato intelectual y académico estaba muy vinculada, y ni hablar del político con las cuestiones del género, digo, ¿de qué se trata esta conexión? Y de esa pregunta nace el libro negro de la nueva izquierda, cuyo subtítulo es Ideología de Género o Subversión Cultural. Es decir, fíjate vos que la tesis central del libro no es tanto sobre ideología de... sí, es sobre ideología de género, pero vinculada directamente en el propio título con la cuestión de las izquierdas. Es decir, yo llego a interesarme por la ideología de género, por la ciencia política más que nada. Agustín, ¿por qué te vas contra corriente? ¿Cuáles son tus por y para qué de tú entrarte en este pleito de tomar tantos aviones a la semana? ¿Tu vida privada lamentablemente te sientes incómodo? Yo quiero que tú me contestes esta pregunta después de esta pausa. Así que quédense ahí porque vamos a ver por qué y para qué Agustín está pues obviamente defendiendo esta causa en favor de la familia. Aquí estamos de nuevo con Agustín Laje, aquí siguiendo sus huellas. Muy felices de poderlo tener, de poder conocer un poquito más a la persona, más que al politólogo. Y la pregunta quedó en el aire antes de la pausa y es ¿por qué Agustín, en lugar de irse al plano profesional, al público? Que no me cabe la menor duda que hubiera sido muy exitoso, fuera en la parte de informática, en la parte de política, quizás siendo asesor o en la política pública. Sabemos que lo hubiera ido muy bien porque, digo, a lo mejor más adelante va, ¿verdad? Pero en este momento de su vida, joven decide entregar su juventud a esta causa y tomar el camino estrecho, como nos dice papá Dios. Cuéntanos un poquito tus por y para qué de tú trabajar en favor de la familia y aclarar a la gente lo que trae la ideología de género consigo. Bueno, mira, efectivamente sí, lo que estoy haciendo tiene sus costos. Uno pasa mucho estrés, hay momentos de violencia, obviamente uno no es violento, pero atrae mucho a los violentos a las conferencias, que hay gente que no viene a debatir ni viene a dialogar, sino que viene realmente con ánimos de atacar. Yo tengo, para que te des una idea, cada dos semanas puedo llegar a tener cinco amenazas de muerte, más o menos. Denuncias frente al Estado, actualmente tengo una denuncia frente a un organismo que se llama INADI, que es un organismo que supuestamente combate los discursos de odio, definiendo ellos, por supuesto, qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio. Entonces uno pasa mucho estrés, uno se enferma a veces por el estrés. A mí, por ejemplo, me encantaría tener una cátedra universitaria, y sé que políticamente eso es inviable actualmente por mis ideas, es decir, no duraría ni un día dando clases en una universidad, por cómo está el ámbito universitario, y por el poder de lobby que tienen los grupos a los cuales yo critico duramente. Entonces, uno tiene muchos costos, me han limitado muchas veces de la política y sistemáticamente he dicho que no. Pero, ¿por qué lo hago? Lo hago porque creo que alguien tiene que hacerlo. Y me he puesto yo esa misión porque los valores que están en juego son muy importantes. No son valores secundarios, son valores fundacionales. Yo creo que hay tres valores en juego actualmente. El valor de la familia como institución nuclear de la sociedad civil. El valor de la vida que está siendo directamente atacada por las políticas de género, fundamentalmente a través de uno de los ítems de la agenda de género que es la legalización del aborto, que ya se ha llevado más muertos que toda la Segunda Guerra Mundial, solamente en los Estados Unidos, desde la legalización del aborto, hasta hoy en los Estados Unidos se han asesinado a más de 60 millones de seres humanos. Para que empecemos a darnos una idea de esta guerra invisible que estamos viviendo, porque es una guerra subterránea, es una guerra invisible que deja a sus muertos, que deja a sus que deja afectadas ciertas formaciones sociales como la familia. Y el valor de la libertad. La política de género basada en ideología de género es una política que va restringiendo progresivamente las libertades fundamentales de los ciudadanos. Eso lo sabemos ya muy bien en la Argentina, donde como te digo, por ejemplo, yo tengo en este momento un problema frente al Estado por cómo uso yo mis redes sociales. Estoy denunciado frente al Estado por decir ciertas cuestiones críticas respecto de la ideología de género en mi cuenta de Twitter. Miremos, sino también a España, cómo se está afectando directamente la libertad de los españoles a partir de las políticas de género. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta, la vida, la familia y la libertad están en riesgo hoy en día por una ideología invisible que, sin embargo, se puede combatir en la medida en que la mayoría de la población tome conciencia de esos riesgos, ¿qué tiene que hacer uno? Generar conciencia en esa población. Y esa conciencia se genera a través del conocimiento y es lo que yo trato de transmitir a la gente. Mire, va. Y es impresionante porque todo comienza por la lucha de los derechos de una minoría y va creciendo, va creciendo y ahora, como tú dijiste en una de las conferencias que yo tuve la oportunidad de participar, nos han querido hacer ver que nosotros somos la minoría, el que piensa distinto. Y por eso, pues, obviamente, se trata de coartar lo que es el mensaje en favor de la familia. Y es una lucha un poco difícil. Cuando tú llegas a algunos medios de comunicación, sobre todo como aquí, que te entran en buen dominicano, como la conga. No sé si tú habías oído ese término. Bueno, no, no, no. Como la conga es una conga, ¿verdad? Que es un instrumento musical. Entonces tú llegas, te sientas a tener una entrevista y te entran diciendo, lo que tú estás diciendo es mentira. Y entonces, pero usted le dice muy amablemente, señora, pero dígame en qué yo he mentido. Acláreme porque usted me acaba de decir mentiroso en mi cara. Entonces, ¿cómo tú te sientes cuando vienen esos ataques así? Que en un medio que supuestamente es plural, llegan, vamos a hablar. Y cuando tú, en primera instancia, tú te das cuenta que no hay ninguna pluralidad. O sea, hay una parcialidad. ¿Cómo tú te sientes? Voy a empezar por lo primero que has dicho que me parece muy importante para no dejarlo pasar. Yo no creo que esta gente esté luchando por derechos de minorías. Yo creo que ellos están luchando por privilegios de minorías. Que a veces no son minorías en absoluto en términos del poder que manejan. Sí en términos cuantitativos de la cantidad de personas que forma parte de estos colectivos. El poder no es el poder de una minoría. Por ejemplo, el derecho de la mujer a votar es un derecho. El derecho de la mujer a abortar, es decir, a asesinar al hijo que lleva en su vientre, no es un derecho. Es el privilegio de asesinar a alguien, a un ser humano, sin pagar las consecuencias por ese acto. Entonces, no caigamos en la trampa de pensar que acá hay una lucha por derechos, acá hay una lucha por privilegios. Y no caigamos en la trampa de pensar que la minoría somos nosotros. Nosotros somos la mayoría, pero actuamos como minoría y por eso nos autopercibimos de alguna forma como minoría. Estas entrevistas, yo las he dado en todos los países de la región, porque he estado prácticamente en todos los países de la región. Y sí, siempre son más o menos iguales. Es decir, no es un problema solamente de República Dominicana de estas acusaciones gratuitas en el aire. Ellos saben que ellos dominan los medios de comunicación, tienen a toda su gente desperdigada por los medios de comunicación. Y entonces no tienen muchas veces la necesidad de formarse realmente, porque están acostumbrados a dialogar entre personas que hablan igual, que piensan lo mismo, que repiten los mismos eslogans. Entonces, cuando uno llega con un discurso distinto, lo único que pueden atinar a decir es, está mintiendo. ¿En qué estoy mintiendo? No sé, pero está mintiendo. Está siendo violento. También me acuerdo que me acusaron de eso. ¿En qué estoy siendo violento? Estoy simplemente viniendo a dialogar con ustedes. Y en todo caso, la violencia venía de la parte de personas que se me reían y que me acusaban de cosas que no eran ciertas. Yo te diría, es el comportamiento típico del periodismo en todo Occidente. La ignorancia, porque hay que ser francos con esto. Es decir, son ignorantes porque hablan de temas que realmente no manejan. Quiero aclarar que la palabra ignorante no es la parte peyorativa, sino de que se ignora una realidad. O sea, ¿para qué aclaremos? A ver, Miriam, mirá. Yo no me pondría a hablar de física cuántica. ¿Por qué? Porque ignoro los asuntos de la física cuántica. Por eso quería aclarar. Yo no me pondría a hablar sobre la política en China, porque yo no soy especialista en política en China. ¿Por qué? Porque ignoro la política en China. Es decir, no es peyorativo lo que estoy diciendo. No es descriptivo. Yo ignoro un montón de cosas. Ahora trato de hablar frente al público de los temas que no ignoro, porque si no estoy siendo irresponsable. Cuando uno habla frente al gran público, por medios de comunicación, sobre temas que uno ignora, está siendo realmente irresponsable. Y sobre todo, si uno está acusando a otra persona que realmente estudió los temas, con lo cual uno puede compartir o no compartir, pero el diálogo sano y amable yo creo que es fundamental para poder abordar estos temas, ¿no? Y lamentablemente en los medios de comunicación pasa esto que vos has mencionado. Sí, o sea, tienes un invitado, a veces también te dan poco tiempo. Aquí hay personas que han salido mucho defendiéndote. Mira, un tema tan pesado, le dan 8 o 10 minutos, es difícil profundizar, y entonces se queda la gente confundida. Y básicamente la misión del medio es que la persona pueda tener todas las campanas, que es lo que tú siempre has querido decir. Vamos a dialogar, vamos a debatir, pero un debate, que también es una palabra que está mal utilizada, debate no es discutir. Debate es, yo pongo mi punto de vista, el otro pone su punto de vista, y la persona que está enfrente decide, como hizo tu abuela, vamos a suponer, vamos a lo básico, ¿verdad? O sea, hay algo que aquí ha chocado, y es un tema cultural. Nosotros somos, en general, muy polares. O sea, somos, para decirte que tú, qué sé yo, tienes la cara sucia, te decimos, mira, tienes una manchita aquí, el argentino es más directo. Entonces, esa forma de argumentación también aquí ha chocado mucho. Este señor vino a imponerse, es arrogante, él no sé cuánto. Entonces, lo que vemos en el día de hoy, por ejemplo, yo conversando contigo, quizá, o sea, tenemos puntos de vista parecidos, pero con todo y eso, cuando una persona es arrogante, es arrogante. O sea, para tú decirme tal cosa, cuéntame un poquito ese estilo de argumentación. Tú lo has venido construyendo en el camino, es algo cultural. Aclárenos un poquito eso, para que la gente te conozca en ese sentido. A ver, yo te diría que las formas están enraizadas en el lugar en el cual uno se ha formado culturalmente, ¿no? Entonces, el temperamento de un argentino no es el mismo que el de una persona que vive en pleno Caribe. Los argentinos, a ver, yo soy muy polite para ser argentino, te diré. Los invito a que vean algunos debates en Argentina y no se van a encontrar esto. A mí me daba gracia cuando, es cierto, mucha gente dijo, ah, pero qué agresivo, pero cómo se va a haber puesto así, y cómo va a haber dicho tal cosa, cómo va a haber dicho inseguridad intelectual, porque yo en un momento le dije a una persona que tenía inseguridad intelectual porque no quería abrirme a mí el micrófono para poder yo responder a esa persona mientras estaba llamando por teléfono. Entonces, me acuerdo que un amigo mío, un amigo mío dominicano, me dijo, bueno, pero esa palabra que usaste es muy fuerte. Ay, yo digo, ¿cómo que es fuerte? O sea, en Argentina los debates son una cosa realmente terrible. Sin embargo, te voy a decir algo. En República Dominicana he notado que la interrupción es permanente. Es decir, uno está queriendo desarrollar una idea y de inmediato no te dejan que termines y la interrupción es permanente y uno no puede cerrar ningún círculo. En la Argentina es mucho más agresivo, pero por lo menos uno sí puede cerrar el círculo más o menos del argumento que está tratando de exponer. Ahora, yo te diré que, insisto, en la Argentina, por ejemplo, mi estilo es considerado, yo soy considerado en Argentina como una persona muy pacífica para el debate. Y de hecho hay mucha gente que me sigue en Argentina por ese motivo. Yo te diría, no hay una creación del estilo consciente. No es que yo digo, bueno, mira, me conviene a mí ser así o me conviene ser de esta otra forma porque así voy a generar una impresión en el otro de esta manera o de esta otra manera. Yo soy como yo soy. Ahora, para un debate yo me pongo serio. Para un debate yo miro a la persona a los ojos, escribo lo que quiero refutar y voy tomando nota de sus argumentos y trato de ser lo más duro y consistente posible. Tengo mucha sangre italiana y el italiano es así. El italiano es un tipo gritón, un tipo que se enoja, un tipo relativamente agresivo. Y bueno, toda esa herencia cultural después decanta y se cristaliza, por ejemplo, en un intercambio. Que sin embargo, para mí yo estaba siendo sumamente polite. Pero después para mucha gente de allí no era tan así. Pero bueno, son variables que uno no puede manejar cuando no conoce realmente la cultura, ¿no? Yo no conozco a fondo la cultura de ustedes de la misma forma que ustedes no conocen a fondo mi cultura. Por eso este choque. Y yo entiendo que hay gente que le haya parecido agresivo algunas formas, algunas expresiones, pero créanme que la motivación no fue agredir a nadie. De hecho, en Argentina yo estaba siendo muy bien educado y muy polite con las personas a las cuales yo me estaba dirigiendo. Mi intención nunca ha sido ser agresivo realmente. Ok. Dentro de todo esto, pues, te voy a hacer la última pregunta, ya porque lamentablemente el tiempo se ha agotado. En todo esto que está ocurriendo en el mundo, con estos cambios, que de alguna manera tú quieres ser un mundo de contención, pero hay cosas que van avanzando. Y que nuestros hijos, por ejemplo, en mi caso, que soy madre de dos, un adolescente y un preadolescente, me preocupo mucho. Y las llevo a estas charlas. Y invito a todos los padres a que, a que ellos están expuestos a la información, como quiera que sea. Entonces, yo le invito a que le permita conocer ese otro punto de vista e irle aclarando. Inclusive, mi hijo que tiene 10, estuvo en la charla tuya, en nuestra parroquia El Buen Pastor, y de verdad que yo me pasé la mitad con un oído respondiéndole preguntas a él y la mitad contigo. Todavía, un tiempo después, él sigue preguntándome cosas, porque son temas fuertes, pero lamentablemente está expuesto al Internet y nosotros tenemos que irle aclarando. Entonces, ¿qué tú crees que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad en este momento? O sea, tomando en cuenta que hay un grupo de personas que llevan esto y entienden que es lo justo, ¿verdad? Que se apruebe el aborto, porque la mujer tiene derecho, porque si no, se lo va a hacer de manera clandestina y va a morir. Porque hay un grupo de personas que tienen una preferencia sexual y que quieren que todo el mundo vea eso como normal y como que la unión entre dos personas del mismo sexo, que ellos puedan adoptar. Todo está corriente, que todo esto se vea, se normalice y sea parte de la sociedad. ¿Qué tú entiendes que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad? Para poder, pues, obviamente, tener una, o sea, poder criar una familia y que podamos convivir sanamente. Bueno, mira, voy a tomar algunas de las palabras que usaste porque me parecen muy interesantes. Vos dijiste, esto va avanzando, vos querés ser un muro de contención, pero esto va avanzando. Es cierto, va avanzando. La pregunta es, ¿por qué va avanzando, no? Es decir, ¿va avanzando porque hay una suerte de ley histórica que hace que la cosa avance por sí misma, por una fuerza de la historia en sí? ¿O es porque hay atrás de estas ideologías un poder financiero y un poder político internacional que está empujando esta ideología para que vaya avanzando? La pregunta es importante porque a nosotros muchas veces nos acusan de ultraconservadores, medievales, dinosaurios quedados en el tiempo, que atrasamos. Estas acusaciones solamente serían ciertas si estas ideologías avanzaran por la sola fuerza de la ley histórica. Esto no es así. Esto avanza porque tiene millones y millones de dólares de estados y de organismos internacionales y de ONGs internacionales y porque tiene el respaldo político de estos organismos. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasarle a nuestras sociedades? En virtud de este análisis. Yo creo que lo mejor es entender que la democracia, la calidad de nuestras democracias, es una función de la calidad de nuestra información. Uno cuando va a votar, necesita tener información. Uno cuando ejerce el derecho de ser ciudadano, necesita tener información, porque si no ese derecho, no es un derecho, es nada. Uno no está siendo responsable como ciudadano y uno está votando simplemente por el colorcito del partido o porque le gustó más la carita del político A que del político B, o le gustó el jingle o la música o vaya a saber uno qué. Entonces, la calidad de nuestras democracias son una función de la calidad de la información del pueblo. Entonces, lo mejor que le puede pasar hoy a nuestras sociedades es tener pueblos bien informados. Es por eso que hoy estamos, de alguna forma, librando esta batalla contra los grandes medios de comunicación y contra los sistemas educativos que procuran adoctrinar a los niños porque lo que están haciendo es desinformar a la gente. Están violentando la función natural de los medios y de los colegios que son informar y formar. Entonces, esta gente está adoctrinando y el pueblo resulta ser, entonces, nada, una nada en el sentido político del término y no se puede articular políticamente. Ahora bien, con un pueblo bien informado, ese pueblo se articula, ese pueblo se manifiesta y ese pueblo realmente toma las riendas de sus propios destinos. Entonces, yo creo que lo mejor que le puede pasar a nuestros pueblos es realmente tomar conciencia del peligro de la ideología de género y para eso tiene que tener buena información y abrirse hacia la formación. Y sin querer entrar demasiado en el tema, ¿por qué es peligrosa? Ya que tú mencionaste esa palabra. ¿Es peligrosa de género? Sí. Es peligrosa por lo que te comenté hace un rato que está atacando directamente el derecho a la vida, la independencia y la autonomía moral de las familias y derechos fundamentales de libertad individual como derechos de libre expresión, como derechos políticos, derechos de libertad de pensamiento, derechos económicos. Es decir, está violentando distintas libertades individuales en el nombre de el respeto por las minorías, la inclusión, en el nombre de un montón de palabritas muy lindas que están atacando vida, familia y libertad. Y por eso yo creo que es muy peligrosa. Así es. Muchísimas gracias, Agustín. Siempre bienvenido a la República Dominicana. La próxima vez, si no te quieren sacar a la playa lo que te traen, tú me llamas a mí, ya tienes mi teléfono, que a mí también me llaman a la playa y te vas a conocer. Mentira, mentira. Leesle todo el equipo que va a ir a la playa. Yo lo sé, desde que llegues te van a llevar directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso grande y saludos a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias. Dios te bendiga. ¿Quieres que tu adolescente aprenda a esquivar el hoyo negro de las adicciones, definir su proyecto de vida, aprender a manejar mejor su tiempo, tomar mejores decisiones, todo esto sin dejar de lado su conexión con Dios? Invítalo a participar del ciclo de talleres Entrenando mi Interior. Llámanos o escríbenos al 829-659-4400 o contáctanos vía las redes en EntrenaRD. Bueno, mi experiencia de este taller de Entrenando mi Interior en realidad fue que cada decisión que uno toma en la vida, cada resultado va a depender de mí. Que mis pensamientos se conectan con mis acciones y luego yo de esas acciones obtengo mis resultados. Realmente yo vine muy abierta. Yo pensaba que ellos me iban a decir qué yo iba a hacer para poder tener mi proyecto o construirlo, pero realmente ellos lo que hicieron fue que abrieron mis ojos y me guiaron a lo que yo tengo que hacer para yo misma tomar las decisiones hasta alcanzar mi objetivo. Realmente cambié en el aspecto de que yo pensaba que eso era simplemente ir y estudiar y luego yo me iba a graduar y lo iba a tener todo. Cuando realmente no es así, va a depender de mí si yo voy a ser exitosa en cuanto a eso hasta lograr mi objetivo. Silencio para sanar, silencio para curar. Si deseas herramientas para relacionarte mejor con tus hijos, Intrénate las da. Te presentamos el taller Help, donde te acompañamos a optimizar la comunicación con tus hijos adolescentes. Con las facilitadoras Ángela León y Yahaira Sánchez, inscríbete en el 809-659-4400. Intrénate. Actualmente como jóvenes manejamos mucho estrés por el colegio, el trabajo, las actividades extracurriculares y un montón de cosas más. Si eres de los que te sientes identificado con esto, entonces te invito a que formes parte de Intrénate. Aquí te vamos a enseñar una herramienta que se llama la pausa ignaciana, que no es más que revisar tu día, cómo Dios ha pasado por este y volverte más consciente de tus acciones y sentimientos. Ven con nosotras. ¡Gracias! 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 Y ustedes, al igual que nosotros, disfrutaron este video precioso, ¿verdad? Impactado porque visto nos acompañan siguiendo sus huellas. A Neury y Rosario están con nosotros. Hola, hola, Benito. Miren qué belleza tiene Rosario en las manos, en los brazos. Yo quiero robármela hace ratito. Ella es Amelia, que ese fue el resultado de los impactados que quedó por ese... ¿Verdad del impacto? No, en verdad que sí. Bienvenido a Sion Sus Huellas, gente bella. Muchas gracias por la invitación. Gracias siempre. A ustedes. Hemos quedado maravillados con ese bello video. Cuéntenos un poquito de qué se trata, dónde fue producido, dónde la canción, todo eso. Fluye en mí. Fluye en mí, bellísimo. Fluye en mí es nuestro primer sencillo de nuestro primer disco en conjunto, como Empatados por Cristo. ¿Primer disco juntos? Juntos, sí. Cuéntenos. ¿Y de dónde surge la idea de hacer ese video tan lindo, tan tierno, que te lleva a la oración, a la reflexión? Está en el centro de todo el territorio dominicano. Exactamente. Sí, así es. La cordillera central. Fue grabado en Valle Nuevo, Constanza, la idea de Alenancia Neuri, pues él es de allá, de Constanza. Gente malísima la de Constanza. Mira, casi no la queremos. De tanto que la queremos. Nos encanta, nos encanta. Comen de allá. Casi es. Oye. Bueno, para seguir con esa idea, el disco, el álbum completo, es de oración. Canciones que fueron inspiradas en los grupos de oración. Y como en los grupos de oración se invoca el Espíritu Santo, le dimos la preferencia a esa canción. Y ese amor de Dios manifestado en el Espíritu Santo, nosotros quisimos reflejarlo en la naturaleza. Y qué mejor lugar que Valle Nuevo. Sí. Aunque fue un poco difícil llegar allá, pero sí se logró. Pero hay helicópteros y vía. Señor, escúchame. Para el que puede, ¿verdad? Para el que puede. Miren, chicos. Y entonces, cuéntenme, como ministerio, ustedes actualmente están a disposición, obviamente, para actividades, para las parroquias y todo eso. Los grupos de reunión, los grupos de oración que quieran invitarlos, ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, estamos en las redes sociales como Impactados por Cristo. Impactados por Cristo. Impactados por Cristo. Va a aparecer en Facebook, Instagram, en YouTube está nuestra música y ahí están todos los contactos. Excelente. ¿Qué se siente servir en pareja, Rosali? Cuéntanos de esta experiencia, porque según me acaban de contarte las cámaras, ¿verdad? Nada más hace como un año que ustedes están así como que los dos. Antes tú estabas como solista y mucho antes había un grupo pues mucho más ampliado de Impactados por Cristo y ahora Impactados por Cristo es una pareja de esposos que obviamente es hermoso, porque hay que dar ejemplo. O sea, la gente tiene que ver modelos a seguir. Eso nos pone un peso bastante, una carga, ¿verdad? Como parejas cristianas, pero son modelos que son muy bonitos y la gente pues obviamente importante eso. ¿Qué se siente servir al Señor como pareja? Para nosotros es de las mayores bendiciones que hemos recibido. Yo lo veo como un regalo de parte de Dios, porque luego de ser padre es todo, no cambia y justamente en ese proceso de estrenar la paternidad, la maternidad, pues nos llega esta bendición de Dios. Algo que nunca planeamos, que nunca estuvo en nuestras mentes, pero Dios lo quiso así y ha sido de gran bendición. Amén. Y va a ser mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Van ustedes a seguir predicando la palabra de Dios a través de este arte tan bello que les ha regalado. Inspiración de donde nos sale para escribir así tan espiritualmente. Estas canciones, todas del disco surgieron en momentos de oración. O sea, tiene esa particularidad de que todas fueron en el momento y que por suerte alguien las grabó y nosotros pues ya pusimos la otra parte humana, ¿no? Durante ustedes estaban tocando sin ustedes saber así a alguien en un celular, lo que sea. ¡Guau! ¡Qué bendición! El disco completo es así. Completo. ¡Guau! ¿Dónde lo podemos encontrar? Además de YouTube. En las plataformas digitales está... ¿En Spotify? Sí. Ah, pero también. ¿Lo encontramos cómo? Impactados por Cristo. Impactados por Cristo. Impactados X Cristo. Usted escribe Impactados por Cristo en Google y va a aparecer... ¿Y los CDs? Los CDs todavía en septiembre. Nos quedamos en Spotify entonces. Exacto. En septiembre va a estar... Es porque a nosotros nos gusta comprar para regalar los discos. En septiembre yo me comunico con ustedes y le hago llegar ese disco. Excelente. Un teléfono para quien te quede... El teléfono es 829-721-1237. 829-721-1237. Estupendo. Y en las redes sociales. Así es. Impactados por Cristo. Vamos a prepararnos para el momento de oración. Vamos a disfrutar de... De un momento de oración con canciones aquí, ¿verdad? Este es como una mini... Como un... Como un mini segmento de oración como comunitaria. Usted llame a los miembros de su familia para que disfrutemos este momento juntos. Como siempre, ahora al final del programa le invitamos a la Eucaristía. Si nos está viendo en domingo, sobre todo, 7 de la mañana o la 1 de la tarde, todavía está a tiempo, 6 de la tarde por la voz de María, usted prepárese para la Eucaristía. Vista a toda su familia, díganle, pónganse lo más bonito que tengan y vamos a estar en la presencia del Señor, a ponerle nuestro trabajo, nuestra vida a los pies de Jesús. Y en este momento le invito a que ponga sus necesidades, las que están en su corazón a los pies del Señor. Allí todo es posible. Si tiene enfermedad, si tiene falta de trabajo, si tiene un hijo que está pasando por una situación que usted dice, pero ¿qué le pasa a este muchacho que no quiere ni trabajar, no quiere estudiar? Si su esposo se quiere ir de la casa, si tiene problemas en su matrimonio, cualquier tipo de situación que usted le esté afectando, yo le pido que usted lo ponga a los pies de Jesús. También vamos a orar por nuestras autoridades. Este programa en donde hemos tenido Agustín Laje, donde nos ha hablado desde su corazón, desde su vida, por qué y para qué él se dedica a trabajar por nuestras familias, a aclararnos, a educarnos, a informarlos. Así que usted, vamos a orar por él, vamos a orar por todas las personas que trabajan para educar a nuestras familias, para llevar valores a nuestros hijos. Si quiere ser una madre, una familia bendecida por un hijo. Exactamente. Si usted está esperando, quiere una bendición de tener un hijo, también ponga a los pies de Jesús. Lo ha puesto en el corazón de mi esposo Benito para que oremos por esa persona, por esa pareja que necesita, que desea tener un hijo. Vamos a ponerlo también a los pies de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar de esta manera. Bendito y alabado eres, amado Dios. Mi alma se alegra, mi Señor, al estar ante tu presencia. Cuán grande y maravilloso eres. Bendito eres, Señor. Tú que estás entrando a cada hogar a través de todos los dispositivos por los cuales las personas están mirando. No importa cuál sea, yo sé, Señor, que tú estás entrando a cada uno de esos hogares y estás llenando, mi Dios, todas esas necesidades. Gracias desde ya, mi Señor, porque tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos y sabes, mi Dios, en lo secreto lo que ellos te piden, lo que muchas veces le esconden al público, a la gente. Tú lo conoces, mi Señor. Tú nos conoces, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por tu sanidad y tu liberación. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Bendito eres, mi Dios. Bendito eres, mi Señor. Amén. Espíritu de Dios, derrama tu unción en este lugar. Fluye en mí, Espíritu de Dios, derrama tu unción en este lugar. En este lugar. Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores, mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas.